Con fábulas y adornos, engaño lentamente la procesión de lunas que me acerca a mis padres, una zarosa puerta donde ancran agotados los pajeles. Me gustaría subir en pases derrotas o verlas como triunfos cuando exhiben sus lirios y un halcón trae a ellos augurios y verdores que pueblan tanto escombro. No sigo en paz mi rumbo, porque se multiplica el ajedrez y en un solo delfín busco mi manantial, mi dulcinea, alguna ensoñación que pueble sus instintos. Solo algún arrecife encallará mi voz, el polen que respiro hacia unos labios, este as de mariposas, mientras llegan sus nueces, signo el arco y espero otra vez.